No te pongas bruto No te pongas bruto Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Yo soy loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti, borrro Eso que tú tienes Soy un tiki Él está por mí, y por ti, por horror Eso que tú tienes todo, que yo nunca iría Si ya te complace con todo tu capricho Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no vienes a andar con un rifle Porque me veo hablando malo para ti que no lo permita Yo no tengo la culpa de que tú tienes amor De mi traerte con plaflores, yo compro con... Eso es lo que con mi tigre Cuando más rayas mejor, y mira, eso es lo que dice Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratas No te pongas bruto Que te la mueves Loca 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 Él está por mí Y por ti, borró Eso que tú tienes todo Y yo nunca iría Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca 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 Loca, loca, loca